Tiempo Y hoy aquí, viendo las estrellas Y hoy aquí, todo es claridad Desde aquí, ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es así Es real, brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz Tiempo aquel Persiguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Ella aquí, luce como estrella Ella aquí, todo es claridad Si aquí está, es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real, brillando así Ya cambió la luz Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz 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 Te viene